No se asusten de las diferencias. Las diferencias, por favor, son parte de la maravillosa diversidad que tiene el mundo. Lo que sí es importante es que dentro del movimiento se mantenga únicamente la gente que es consecuente con los principios. Porque una persona honesta, si es que no está de acuerdo con los principios de un partido, únicamente se retira. Así los recibió el presidente Moreno a los más de 70 asambleístas que este miércoles se reunieron con él en Calondelet. Es que hay discrepancias internas sobre el diálogo con otros sectores. Nuestra tarea es precautelar el cumplimiento del plan de gobierno y esa es una agenda totalmente antagónica al bucaramato, al social cristiano. Tenemos la preocupación de que los diálogos crucen ciertas líneas rojas que nuestro proyecto no puede cruzar. Y es que todos apuestan por el diálogo, pero no con todos. No quisiéramos regresar a esos problemas que yo de joven y de adolescente viví. El diálogo tiene que ser de doble vía, pues, porque los mismos que aplauden el diálogo son los que plantean un juicio político al vicepresidente Glass. La tensión en Alianza País además se da por los mensajes de Twitter del expresidente Correa. Otro innecesario desaire a mi gobierno. Estrategia de diferenciarse no solo es desleal, es mediocre. El presidente Moreno contestó. El diálogo continúa. Seguimos empeñados en reconciliar al país. Para el odio, no cuenten conmigo. Moreno habló de esas diferencias en la reunión con los legisladores. No se asusten, compañeros, si en algún momento en el partido existen divergencias fuertes. Lealtad conmigo sí, pero por favor no se olviden de la lealtad que le deben a nuestro líder histórico, Rafael Correa. Que alguien me lo diga, por favor. Si le he llamado a tratar de fraccionar el partido, ¿alguien le he llamado? Nunca, ni lo voy a hacer, nunca. Prefiero retirarme. Y para solucionar el problema de falta de comunicación llegaron a acuerdos. El bloque se reunirá cada dos meses con el Ejecutivo. La reunión duró alrededor de dos horas y media. Sobre la agenda legislativa no se habló en esta reunión por falta de tiempo, por lo cual los asambleístas se reunirán la próxima semana con el primer mandatario para discutirla. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.